Música Y dice... Puro movimiento de cadera negra Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas Cuida la gente de Houston Cuida sus cositas También la gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de Las Carolinas Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Y la gente de la Florida Cuida sus cositas Sí, sí, sí No, no, no Y es verdad Que todo el mundo cuida sus cositas Y Víctor Mata Muévete, muévete ¡Ve, ve, 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 ve La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperándote con la sonora dinamita La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan vos no me conocías No, no, si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Arme, se me la quina Me perdió la cadenita con el cristo del nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero, en mi teoscrito. ¡Gracias! 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te moques, ya no te moques, ya no te moques los labios y me insinubes tus brazos. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Que bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Que bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy. Música ¡Gracias! Música 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 Quiero regalarte un anillito solamente para ti. Quiero que lo lleves siempre en tu amor, quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor. Música Solo para tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo para tu amor, solo para ti canto esta canción. Música 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 En viernes sonideros, bailan cumbia y vallenato También paseo sabanero, con el sabor colombiano Si, 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 no, no, no Y en ese portal, se la pasa, el creña, Juanito, Serrano y Eri A bailar la cumbiega por palo A bailar la cumbiega por palo Y dice Si, 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 no, no, no Bueno, y llegó la fiesta cumbiambera Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa del Majahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa del Majahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiambera ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y es verdad, que vamos a amanecer Muévete negra Y vencer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiambera ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Sí, 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 no, 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 no Y dice Música De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Cenaida Caminadura Caminadura La chanquetera Cenaida Fruto maduro Cenaida La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Cenaida Baila mi cumbia Cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Cenaida Baila mi cumbia D Soja Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Cumbia orla Cumbia ¡Gracias! De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio La remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Camina duro ¡Cenaida! La chanquetera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa ¡Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! Don't get it twisted Gracias por ver el video.